¿Qué es el trabajo de la comunidad? ¿Qué es el trabajo de la comunidad? Creo que vino un poco de la mano de la cuestión del BJ, como la evolución, como que hacíamos BJ y nos interesaba dar más o ver qué más había, no solamente con BJ, sino ya empezar a introducir nuevas tecnologías, nuevas cosas que estaban apareciendo. Y una de esas cosas era el mapping, que por sí ya utilizábamos la técnica, aunque no sabíamos a veces el nombre, no sabíamos qué estábamos haciendo, pero en realidad ya estábamos trabajando en esta cuestión ya del videomapping. ¿Qué es el trabajo de la comunidad? ¿Qué es el trabajo de la comunidad? La cultura prehispánica que estaba aquí, que se desarrolló con los purépechas. Hicimos una investigación sobre ellos y nos dimos cuenta que había unas ciertas similitudes también con la cultura azteca, pero obviamente tiene su distinción y tiene su propio nombre. Entonces decidimos adentrarnos en ese mundo que fuimos conociendo poco a poco también. Eso estuvo muy interesante porque nos permitió conocer más sobre eso. En base a esto nosotros pensamos en desarrollar una historia con el dios Kurikaweri, que es el gran sol, y sobre tres animales en los cuales se transforma, que es el águila en el supramundo, el coyote en la parte terrenal y la serpiente en el inframundo. Porque finalmente, primero desarrollamos una idea, después era ver cómo se podía plasmar en la estructura. Entonces ahí ya te empieza a dar ciertos retos de cómo vamos a utilizar el campanario, cómo vamos a integrar nuestra narrativa desde el campanario y aparte, por ejemplo, los portales. En los portales no podíamos utilizarlos en la parte interior, entonces teníamos que idearnos, inventar cosas sobre la estructura, de cosas que aparecían o desaparecían. Fue un reto importante, pero creo que lo pudimos hacer de una buena forma. Es como una gran puerta en la cual podemos llegar a mostrar nuestro trabajo. Nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido esta oportunidad y de que la gente también haya tenido esa oportunidad de disfrutarlo. Y también ver a la gente cómo reacciona y todos esos sentimientos que están ahí flotando en ese espacio, pues para nosotros son como una gran bendición que podamos, con nuestro trabajo, lograr ese tipo de cosas, haciendo las cosas que nos llenan y que es nuestra labor, es nuestro trabajo y estamos muy emocionados por eso.